Bienvenido a un nuevo vídeo de ¿Qué prefieres? Una modalidad simple en la cual tienes dos opciones y deberás elegir cuál te gusta más. ¿Listo? ¡Comencemos! ¿Qué prefieres? Buena respuesta. Sabia decisión. Supongo que cada quien con sus gustos. Bueno, está bien. Tal vez hubiese elegido lo mismo. ¿Qué prefieres? Interesante respuesta. Ahora, ¿qué prefieres? Tal vez hubiese elegido lo mismo. Sabia decisión. Sabia decisión. Me encanta cómo piensas. Me encanta cómo piensas. Tal vez hubiese elegido lo mismo. Sabia decisión. Ahora, ¿qué prefieres? Ahora, ¿qué prefieres? Bueno, está bien. Bueno, está bien. Interesante respuesta. Tal vez hubiese elegido lo mismo. ¡Buena respuesta! Supongo que cada quien con sus gustos. ¡Buena respuesta! ¡Me encanta cómo piensas! ¿Ahora qué prefieres? ¡Savia decisión! ¿Ahora qué prefieres? Interesante respuesta. ¡Savia decisión! Tal vez hubiese elegido lo mismo. Supongo que cada quien con sus gustos. Interesante respuesta. ¡Savia decisión! 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 Ahora, ¿qué prefieres? ¡Fue una difícil decisión, ¿verdad? ¡Sígueme para más!